El Sporting Constitución ha comenzado la pretemporada con la ilusión puesta en conseguir la permanencia en la categoría en su primer año en la segunda B de Fútbol Sala. El objetivo es salvar la categoría, no podemos mirar más para allá porque no tenemos presupuesto para intentar competir por otras metas. Yo con el objetivo de salvarnos sería un logro para estos chavales y para este club. El técnico está muy satisfecho con la plantilla que ha logrado confeccionar con una mezcla de jugadores noveles y veteranos. Gente con experiencia, estamos viendo a gente como Francis, como Vile, Nessi, Pollo, Bruno, gente que ha jugado allá en la categoría, Karan, Bigote. Yo creo que contento con la plantilla que hemos hecho, creo que hasta la fecha están con ganas, se ven ilusionados y bueno, a ver lo que nos depara la competición. El club no descarta incorporar a algún jugador más a la plantilla, aunque la puesta en escena del Melilla Fútbol Sala podría truncar los fichajes e incluso perder a algún jugador de la actual plantilla. Pero bueno, también hemos escuchado que va a salir el Melilla Fútbol Sala, estamos un poco molestos con ellos por el tema de, creo que no están haciendo las cosas bien, están hablando con jugadores que tenemos nosotros aquí en la plantilla con fichas ya cursadas para la temporada que viene. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre con ellos, a ver por dónde respiran y terminaremos de conseguir esa sorpresa o no la conseguirán. La clave para mantener la categoría estarán ser fuertes en casi y trabajar duro durante todo el año. Bueno, la clave sobre todo es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, porque es importante el compromiso en estas categorías. Si no hay compromiso sabemos que no se pueden sacar los partidos adelante y yo creo que ganando los partidos aquí en casa, haciéndonos fuertes aquí en casa, se puede salvar la categoría. Los melillenses comenzarán la competición a finales del mes de octubre.